Yo soy Miguel Bonal y toco la viola da gamba desde que tenía siete años. Ha sido una experiencia muy enriquecedora el tocar aquí hoy en el Museo Nacional de Escultura, en la capilla, ya que es un lugar emblemático y donde esta música se puede ver reflejada en las esculturas. Quise recrear lo que bien pudo sonar hoy aquí en la capilla, ya que el instrumento que toco desgraciadamente cayó en desuso en el siglo XIX y por lo tanto es una música que, como bien he dicho, bien pudo sonar aquí. La iniciativa que tiene MUSAE me parece muy buena, el hecho de proponer a jóvenes músicos como yo el hecho de poder tocar en museos estatales y yo he tenido la oportunidad de poder tocar en el Museo Sorolla, en el Museo de las Artes Decorativas y hoy aquí en el Museo Nacional de Escultura. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!